En primer lugar quisiera hacer, esto recuerda, agradecer el espacio, agradecer la capacidad de bendición que ha tenido la riqueza de la Peruana para remontar este evento, así que creo que es siempre importante que como estudiantes y investigadores jóvenes nos juntemos a discutir de los temas que nos preocupan. Y también quería pedir parte de disculpas porque mi ponencia, propiamente tal, el texto que yo preparé no es sobre aquel adivista de la enseñanza, sino sobre un historiador peruano que a mí me parece muy importante de leyendo, particularmente desde Chile, que es el texto de Calindo, y un par de ensayos que tiene sobre Algueda, que por lo más a poco ocupan, el corpus está en lugar que está dentro de su obra, de la obra de Clonio Calindo. Así que voy a intentar hacer referencia a Algueda que no se pierda demasiado dentro de lo que voy a presentar. La estructura de la tonencia es más o menos sencilla, está dividida en tres partes. Una primera que es sobre la de la obra de Clonio Calindo, su obra, y estos textos, estos dos ensayos que en realidad son un artículo, son un pequeño plagés, casi un cuadernillo. Después voy a hablar sobre Algueda mismo y la abordaje de la obra de Clonio Calindo hace de él. Y finalmente voy a intentar conocer algunas relaciones sobre cómo en Algueda de Clonio Calindo podemos establecer ciertos principios teóricos para circular las relaciones de texto y contexto, y por lo tanto cómo podemos desde la investigación aproximarnos a la literatura, pero también cómo los estudios literarios pueden trabajar con nuestras relaciones de mejor manera. de la obra de Clonio Calindo. Uno, el texto y el texto de Clonio Calindo. En el sentido de que una parte importante que se desarrolla en la teoría crítica latinoamericana ha tenido que ver con la apuesta del texto a ser concepto, estoy pensando por ejemplo acá en Ángel Rama y el Tónico Neco Moral como dos de los mejores ejemplos, resulta en este de indagar las maneras en las que la literatura, en el análisis de la postura, mucho menos de la literatura, y los retallos generalitarios no forman parte de su producción más conocida, por el contrario, su mismo formato de edición pareciera causar un carácter oriental y poco relevante. Una especie de cuadernillo o plaquete, poco más que un folle que un caje para el de Romeo, editado por años después de su muerte. Algueda de Clonio Calindo muere a los 40 años, muy tempranamente, el año 90, que estaba reflejado de cáncer. El colmo general, su obra, diría yo que, bueno, desde el siglo de 1980, y en cierto medio también uno podría lanzarla en toda la metáfora musical de las variaciones sobre un mismo tema, que tiene que ver con, evidentemente, el problema de la rebelión indígena en la zona sur del Perú, y cómo en ese mismo espacio, a lo largo del tiempo, desde la llegada de la dimensión española, la rebelión indígena ha seguido ciertas constantes, ¿no? Cuando me han manifestado ciertas veces a lo largo del tiempo, efectivamente, lo que dice el proceso de Clonio Calindo, la gran mayoría de sus textos, es articular estas constantes. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la figura de ayer? La presentación de los estallos lo aclara, chicos, el gran proyecto de hablar sobre Clonio Calindo fue hacer la vida espigante, José María Guerra, que se investiga. Quiero decir, además, que este proyecto, de alguna manera, también se ha posado en alguno de sus otras obras, y dentro de lo que a mí me parece más importante es que Buscando un Inca, una obra que se publicaba, una de las que usan mitad de los 86 y luego los 87 acá en Perú, hay una cápita sobre al guiadas en el momento dedicado a las historias más contemporáneas del Perú, Buscando un Inca, un libro que abarca desde las primeras rebeliones andinas, digamos, desde los incas de Vilcabamba hasta el conflicto armado externo, una situación libre como de amplia duración. Se trata de dos textos, estos ensayos, Argueras y otros de Andina, y los últimos de a la pequeña tarjeta intelectual en Sociedad y Andina del Perú. En ensayos breves, sin aparatos pensados en notas antiguas, es que el año de análisis de texto. Clonio Calindo propone aquí mi interpretación de los sustitivos movimientos del sur de la tierra peruana como manifestaciones de un proyecto utópico que no puede eludir su carácter mítico vinculado a las sociedades andinas previas a la colonización española. Sin adquirir un carácter transhistórico, el sentido que se asigna, de parte de Clonio Calindo, a distintos procesos del pasado, refuerza la línea de continuidad por solo los avalentes izquierdes que existirían en un momento u otro. Los de la cultura de los ensayos, que no voy a hablar demasiado de esto, de alguna manera relievan, se pasa a proteger entonces aspectos dentro de la obra de la liguedad, y me parece que esto ya es mi primer punto importante a la hora de pensar en la liguedad. Y que tienen que ver con distintos formatos o modalidades escriturales. Primero la narrativa, luego el ensayo y luego este simón. La narrativa que obviamente se forma en las novelas y los cuentos, que ha sido, digamos, la única parte de la obra de la liguedad que ha sido editada como obra completa, que son un poco los cinco tomos que más o menos todos conocemos, pero la obra que está recién en proceso de edición, que todavía quedan además las cartas y los diarios. Y lo que más importante es que Floregalindo incorpora esto dentro de un corpus. El corpus Arguea estaría incorporado por estos tres paseros. Floregalindo no desarrolla una interpretación acabada de la obra argueleana. Relabora programáticamente dentro del marzo histórico general las transformaciones del Perú durante el siglo XX. Movilización campesina, movilización económica, cambio demográfico, radicalización política, reconfiguración del espacio urbano, dinámicas culturales entre el mundo occidental y latino, y las transformaciones del campo intelectual. La realidad es que no es posible escribir a Floregalindo a un paradigma o esquema analítico reconocible o crítico de la vida literaria, donde es interesante se indaga sobre los presupuestos teóricos que tiene su interpretación de Argueva, con miras a reflexionar sobre la manera en la cual es posible para un historiador abordar una obra literaria, pero que dicho de cada paso, no se agota en lo literario. Al esfuerzo, entonces, por no verlos de Argueva, en el intercambio puesto que es claro, es que para Floregalindo, la de Floregalindo no es una reformación formalista, ni mucho menos, digamos, estructuralista, o inmanentista. Aquí los nombres no importan. Dos, el nombre Argueva. Un instituto se vuelve reconocible por un nombre, pero las dimensiones en las cuales un nombre opera no son pocas. Lo cierto es que el nombre Argueva ha sido la piedra angular del trabajo de al menos dos de los críticos literarios más que influyentes de la segunda mitad del siglo XX latinoamericano, hay que los ramas y antónicos neoconarios. Aun cuando la leyenda que tiene los conceptos de transculturación y heterogeneidad cultural con el nombre Argueva no es, en ningún caso total, las filiaciones son inalúdicas. En el caso Floregalindo, el nombre Argueva comparece al menos a dos niveles, la vida Argueva y el texto Argueva. De gracia y obra cada una animada con una trayectoria que le da un carácter histórico. Aun cuando una cosa no es lo mismo que la otra, lo cierto es Floregalindo no disocia, en última instancia, obras de decantía. Sobre la visión de Argueva, dice Cito, ella parecía guardar una cierta correspondencia con la evolución de la sociedad peruana, lo que nos lleva a reflexionar acerca de las conexiones entre la obra de Argueva y la sociedad de la que forma parte. Aquí sucede la hipótesis de que Argueva es uno de los personajes excepcionales en su error de lo lingüístico, en su talla como escritor, por donde usó las tensiones y las preocupaciones de una sociedad. No se lo puede entender en términos estrictamente personales e individuos. Argueva es para el Perú del siglo XX, un escritor singular, de los números de Florea, para la transición del siglo XIX, Tostoyevsky, para la denuncia del mismo siglo, o Mussi, para la vida con el siglo XX. Debe ser considerado como un escritor y al mismo tiempo como un hombre, no solamente en términos de su biografía, sino en términos de la sociedad, antes de la que es por ropa, sin necesidad. Aquí se dispone un cuadro que concreta con constituciones matizadas y dotadas de profundidad por partes de Florecanismo. Es la conexión entre biografía y obra, abarcando la historicidad de cada una del medio de la historia social, y más que una teoría de las relaciones internas de los textos literarios, que propone una aproximación de articulaciones entre textos literarios y la vida social de quienes producen. El autor, como productor, ha perdido sus relaciones con otros individuos, como punto de encuentro entre los mundos, entre textos y sociedades. Aquí, Florecanismo, traza una serie de relaciones entre la obra de Argebas y la sociedad peruana, que, digamos, se definen en tres niveles, por último. El que va tratando, digamos, de menor a mayor importancia, por cierto punto. Primero, la relación entre obra y movimiento social, la relación calvestina, la economía de lucha de clase. Por otro lado, la estimulación de un mercado externo, las transformaciones socioeconómicas características de la primera mitad del Perú, del siglo XX, lo que podríamos determinar como las consecuencias del último, del impulso de la modernización que parte a finales del siglo XIX. Y, finalmente, el que corresponde a la relación entre cultura occidental y cultura antina, pero que no es ligada al capitalismo, ni sector organismo. El sector del capitalismo va acompañado de lo que significa la organización del cliente, la occidentalización del mundo antino con una fuerza y una capacidad de arrastre, como no había tenido en el mundo occidental en los siglos XVI, XVII o XVIII, fin del siglo. Decir que todas las relaciones, entre movimiento social y literatura, del siglo XX, literatura, del siglo XX, literatura y del siglo XX, puede ser que explicada únicamente por una de las facetas del nombre Arguerra, sería la línea geolegania de un error, un nombre que siempre más que una lina o un pecho. Como decía antes, el nombre de la Arguerra, que es la menos de las facetas sexuales, narrativa desde el testimonio. Considera que la estructura argueriana es una totalidad, lo que implica, entonces, hacer frente al desafío de explicar la sensación y contradicción que moviliza el mismo Arguerra en el interior de cada uno de los dos seres sexuales, al igual que entre ellos. Se trata de un problema que hay lindos, la diferencia entre la realidad narrador y la realidad novelista, y la realidad novelista, que hizo que me haga dar cuenta y evaluar los resultados de la occidentalización capitalista de la Sierra Andina. Lo que solo aparece, es que en la realidad hay dos decisiones sobre el encuentro entre occidente y el mundo azul. La novelista es un mundo violente, que solo puede cambiar de una manera igualmente violenta y radical. La edición del antropólogo, donde hay esperanza de acuerdo a poder cambiar ese mundo sin violencia, paulatinamente, en la medida en la cual no se produzca mucho, entre los campesinos y el capitalismo, y los campesinos se vayan incorporando al mundo capitalista. Es interesante acá que la descripción está tomada fundamentalmente de la mirada o de análisis de los ríos profundos, pero también toda la sangre, y también los textos antropológicos sobre el Valle de Mantana, de donde queda ese trabajo de cambio y empieza a hacer recopilación de folclor y etnografía. Aquí, bueno, se evidencia una tensión, que va a ser explicada por la misma realidad en algunas de sus cartas, entre su obra literaria, fundamentalmente todas las partes, y luego el campo de la crisis social de los años 60. Esta tensión va a ser muy fuerte, y va a estar escriturada en una mesa organizada por el IEP, el Instituto Estudio Peruano, en la cual participan Juan Pablo Rico, André Fabre, Daniel Liscano también, y donde la condena, entre comillas, de la obra de Arguedas es casi total. Para esta gente, Arguedas estaba hablando de un mundo que era absolutamente arcaico, que ya no existía, y que por lo tanto no correspondía seguir haciendo este tipo de literatura. Flore Calinto, y esto me parece importante, se desmarca de esta lectura. Sin entrar en un curso de coalición con las ciencias sociales como institución, como forma de producción de conocimiento, como parado por el saber, algo que estaba bastante en boga en un último tiempo y que lo estaba en ese momento. Flore Calinto, es decir, sigue la pista de atención interna del nombre Arguedas, precisamente en la medida en que él mantiene el carácter de totalidad de su obra. Se trata precisamente de no considerar, por ejemplo de Calinto, Arguedas como el indio, intérprete del mundo indígena. Esta idea de Arguedas como el indígena. Digamos que uno de los ejemplos está, como en condición con Vargas Llosa, pero también con Cortázar. Entre narrativas, antropología y autobiografía, Arguedas explica versiones que no son suyas que lo que en última instancia, sino la de la sociedad pero a la pobre. Dice, tensiones es necesario señalarlos y no son tensiones que correspondan esencialmente a una inteligencia transhistórica que adopta la forma contingente del Perú, como instancia, digamos, subvenidual. Para Flore Calinto son cambios que corresponden a una dinámica histórica relacionada con el capitalismo, pero que no pueden ser calculados de antemano con las fórmulas químicas al máximo del mismo, a lo que conocemos como la estrategia del reflejo, nada más. Traducido, luego, literariamente, en una versión de Ángel Octavo, delismo social, la estética, digamos, típica y bastante esforzosa del organismo soviético y el fracaso que se implicó. Dice Flore Calinto, si, con la obra de Arguedas monta estos cambios proporciona un testimonio entre y lechado para abordar este proceso universitario que es para el socialismo, pero desde la forma como es vivido por seres humanos de cambios y huesos. Sin decir. En este punto, el proyecto de Flore Calinto muestra lo mejor de la institucional artística en la línea de pensadores como Mariátegui, Raymond Wiggins y Antonio Gómez Focolato. Sin elaborar lo demasiado, intenta montar un modelo de análisis, de un caso específico, que dé cuenta de formaciones sociales y un proceso de cambio histórico. Hay muchas cosas que no tenían un nombre y Flore Calino se muestra bien su respectivo a buscar los ecos a los que el nombre Ariega da resonancia. En el camino se encuentra con las relaciones de distintas procesas de este nombre entablan entre sí y en una operación físicamente marxista, producir estas contradicciones que habían sido visualizadas mucho mejor en la obra literaria que en la antropológica. Las diferencias de la guía de narrador y la guía de antropólogo sobre la modificación capitalista y la opcionalización de los guerrondinos no responden a mi juicio únicamente a formatos de escritura o a principios de organización disciplinaria. De una manera u otra es la contradicción misma del proceso la que permite explicar las contradicciones en el mandarinismo. Punto 3. Texto y presión. Los historiadores no tenemos muy buena fama abordando los textos literarios. Por el contrario, son la asociación de los historiadores prácticas condenables por varias ramas de los estudios literarios. Infroestimalismo, Contenidismo, Contextualismo, Biografismo y Intracianismo. A veces dentro de un estado de las relaciones de historiografía y crítica literaria, la primera, casi parecería en un momento pre-teórico o anti-teórico, pero existente a los textos, eso es bastante común. En cambio, para Flor de Caliño, y me parece que este caso es importante, intentaré abordarlo fugazmente en los últimos cinco minutos. Lo interesante de la lista es que intentan hacer una trayectoria entre no social y no textual, hacer como un movimiento pernular entre la análisis de los procesos que circunscriben el texto y el texto mismo. Ya, esto me parece sumamente importante, la idea de que una lectura historiográfica de un texto, y en este caso de la Iglesia, que yo creo que es un espacio elevado por muchos críticos, no puede solamente quedarse en la dimensión interna, digamos, en la articulación de las relaciones respecto con un unidad de los textos, sino que deben hacer el tránsito. La operación busca esclarecer, de Flor de Caliño, que se presenta las condiciones de posibilidad de literatura de la Iglesia, o en su escritura, más bien. Más que es el que último, que impulsó una realidad social que la Iglesia se identifica. Flor de Caliño trata paralelismo, pero no homologías mecánicas. Se trata entonces de ver cómo el escritor procesa una experiencia para transformar la literatura, y no inventa literatura a partir de nada, ni tampoco la experiencia queda reflejada en el soporte del texto, como si el texto no fuera sino una superficializa en la cual la experiencia queda adherida, casi como esta idea de la fotografía, como el espacio donde la luz solamente se impregna y queda tal cual como estaba anteriormente. Más bien, Flor de Caliño entiende que, por ejemplo, si lo que Argueira narra, que dice, ya no importa si lo que Argueira narra en el sexto o en los ríos profundos, realmente ocurrió. Un historiador no tendría que leer estos conceptos literarios para leer cuánto hay de cierto desde los de Argueira. Para poder caliente, lo interesante no reside, sino la relación entre la dinámica del texto y la dinámica social. A ocultar dinámicas textuales nos puede hacerse solo a partir de la fuente de situaciones del texto, en una trayectoria más amplia de vías lingüísticas y sociales. Es decir, no basta con tomar los ríos profundos y hablar, por ejemplo, de la realidad de las tijeras como un ejemplo de rebelión subalterna, que pone en movilización, un imaginario, un artismo, etc. pero tomarlo como una excusa y quedarse solamente en lo extrasextual. Yo le caigo en este cargo de los artistas internos de la obra de Arguedas. En esto se vale, evidentemente, el trabajo de gente como ninjas o de Doña Focolar. Mucho de la monografía de Doña Focolar sobre la narrativa de Arguedas. Analiza, por ejemplo, la direccionalidad del habla, qué le habla a quién, ciertas metáforas, la presión del espacio en Arguedas. Y al mismo tiempo, y esto es lo más importante, intenta describir el texto como un espacio para el despliegue de contradicción. Tipo. Haciendo referencia a la separación entre la cultura de la cultura de la cultura de la cultura occidental. En realidad, la separación hasta al inicio, son una parte de dilemas y conflictos de interiores muy fuertes que incluso podrían resumirse en las metáforas del puente y el río. Hay ocasiones que incita la imagen del puente. Ariad representa a sí mismo una socia de puentes entre el mundo indio y el mundo español, entre el mundo occidental y el mundo andino. En otra ocasión, Ariad parece simpatizar la imagen del río, la imagen del llago armario, y del río que rompe y arrastra con todo. Es decir, o la posibilidad de conciliación en cuentos del mundo, la posibilidad de postura y de fiebre violento. El nombre a Ariad debe comparecer por las puertas de las metáforas puestas en acción. Pero eso no quiere decir que un puente, por ejemplo, sea un símbolo iniquivo pero de algo realmente acontecido. Pero reconocer que existen metáforas y que se caracterizan por decir algo de una manera que no es literal, no es un tipo de follaje o historiado leyendo, literatura, aun cuando dice triunfo, pueda parecer mucho mayor que una ciudad del estado de la cuestión de la literatura. Más interesante me parece que la lectura que proteja el hindo hace toda la energía de Arqueras en particular, para que el zorro ve el zorro abajo. Bueno, no voy a entrar en esto porque mi compañero va a hablar mucho más, más de los procedimientos de aquí y yo. Disciplina Galindo, cito los zorros con primer investigación antropológica sobre el fenómeno de la migración, fin del ciclo. Cito de nuevo, la realidad antropóloga se va a encontrar durante su proceso de la escritura del zorro, con la realidad novelista y con la realidad que se alimenta a sus vivencias y da un suceso biológico, fin del ciclo. Un sujeto múltiple empieza a reencontrarse en un proyecto que se tiene de todo menos de no profesionales. La forma característica que el ejercicio XII tiene que ver con la manera en que Arqueras me gusta la radicalización política de su tiempo. Esto es, cómo el nombre Arqueras me gusta con su propio contexto. Y la metáfora que Jorge Galindo utilizará aquí será la depresión, una metáfora física para dar cuenta a un proceso que, en primera instancia, se mueve en el dominio simbólico y lingüístico. Sin embargo, creo que aquí está nuevo un problema fundamental. La metáfora de la agresión permite estructurar, la adjuicio, falsas comparaciones entre lo material y lo lingüístico, entre contexto y texto. Dice Jorge Galindo, sí, le dijo repitando, nos vamos a hablar de la ciencia y disculpa. Alguien comienza a experimentar cada vez más las sesiones políticas, que ya van a incluir en el elaboración del zorro, junto con las angustias personales, la necesidad de elaborar una obra literaria que tiene la cuenta de la sociedad nueva que estaba en el Perú. La única forma, hacerlo era rompiendo con los modos clásicos, con las declaraciones de las cuales el propio Arqueras había sido víctima a través de su vida. Era buscando las conexiones de la democracia y de los lados, con la obra de ficción y de la propia interpretación entre la novela y el estudio antropológico. El solo significa la ruptura de los modos tradicionales de la novela, esta ruptura es de irrupción del mundo andino en la cultura popular de las arqueras, una forma publicista y europea que es la novela. La imagen de la cultura andina apareció en ese cristiado, se ve había combinado en un corto activo ropa. Rota, por lo menos, en este caso, en esta obra, en la humanidad, y con esto voy a terminar en su último paso. El contexto presiona la forma literaria y la desborda, el lanzador formularse, la fuerza de la circunstancia es tal que obliga al texto a adorarse un índice de las transformaciones que constituyen esta misma circunstancia de caso histórico. Esto no viene sino a confirmar que la realidad literaria es parte de una realidad más amplia, lo que no quiere decir, por su parte, que entre los que me la genera son estas relaciones mecánicas de causalidad mínima. Por el contrario, la presión sobre el texto se vuelve también en las palabras del Inca, una presión del texto. Sigue. Hasta la presión del Inca de Fuegalindo. La continuación del Zorro no podrá ser literaria, sino política. En este punto, se vuelve a parecer importante el nombre Argueda. Sin proponértelo explícitamente, Fuegalindo queja una teoría de la relación entre texto y contexto, y en ello, Argueda se lleva la mayor parte a la hora de descargar la teoría. ¿Quién es directo que Argueda no es más que un ejemplo? Yo no lo creo. Y aun cuantos nombres de Argueda, Fuegalindo, las presiones que este tiempo ejerce, son enormes. Parece que el nombre Argueda obliga a una solidaridad con la opinión que puede dar su obra. Fuegalindo nuestra presión, pues la presión en la que él se inscribe, no es otra que la reivindicación de esto que él llamó la dimensión autótica, sobre la que insistió hasta el borde de la muerte. En esto parece que el nombre Argueda dice que es una presión inigualable, una presión que seguirá ejerciendo sobre nosotros todos, en la teoría que esta autotía, y otra autotía también. Si es en el momento, asustando lo mejor que hay en nuestra Osea, seguir moviéndose y obedecer la consigna de no tratar las mujeres. Un saludo.